Buenas tardes, que vayan y que disfruten Y solo pasa tiempo, pues Vamos a ver el inicio por estar aquí Solo dice que se pasa muy bien Ok Solo dice que se pasa muy bien Y aquí estamos en vivo, Facebook Live A toda la gente de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca Van a partir el pastel por ahí Se están diciendo Saludos amigos